Música Y un periño le diga la lentes en la cara, tose lavada, triple lavada y una bandida que me llama, quiere mi lata y no está mal, porque me seduce como animal, no en contra sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan. Por ejemplo ese bien flaco salas que navegamos y las volamos, y las privades en ya te estronamos las vacas, y sin Yolanda me voy a estar, polvito rosa plumita de guac, esta estructura vale 30 y car, no puedes pagar, no te va a alcanzar. Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, las carros y trenes, tres estrellas me atoraron, la clave caliente, me desafanaron con su cocaín, me gusta el amor pero es el merced, ese es muy bello y se deja querer, le gusta ver si quiere mi cartier. Venga, 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 venga. 11 números de suerte, 7 bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto chichas como yo Para mariscos frescos en Japón Irá jodido, irá jodido Macabélicos sonando, las güeras bailando con bits malandro Pobre encapochada, bélica, no pasa nada Nadie las para, ¿quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Júbalo y Betón trae un pro cabrón Don Periño le deja galentes en las caras Tu silabada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!